De hecho sí, 2009, bueno 2010 no ha sido tan facilito, de hecho nosotros las obras que hemos hecho afortunadamente aquí hemos tenido el apoyo del señor gobernador tenemos mucha obra que al municipio realmente con sus recursos no hubiera podido haber leche, o sea no nos está costando bueno sí, de hecho sí, y cayó porque como somos de los municipios que no recibimos mucho presupuesto entonces en la obra se va invirtiendo de todo modo la tesoridad municipal pues con los gastos de veces más incremento de personal por un lado por otro lado también pues los gastos de mantenimiento, combustibles y todo lo que consigo lleva pues el desarrollo y eso pues nos ahoga un poco en la cuestión del recurso bueno sí también, también si hay rezago, hay mucho rezago en el municipio pero no obstante vamos bien, ayer estuvimos en la entidad tenemos afortunadamente buenos resultados ahí, es una administración muy transparente se ha limpiado mucho, muchísimo de lo que quedó rezagado de las administraciones anteriores y eso bueno para nosotros es una satisfacción lógico, como les dijeron en la entidad no los vamos a premiar ni nada, ese es su trabajo, es lo que tienen que hacer y afortunadamente lo han sabido hacer, y eso para nosotros considero que es algo que pues nos motiva para que el 2010 pues la cuenta pública sea mejor presentada también